...de la base de Villa de Alanda, comenzamos con el equipo infantil, el 3º Tátala, Villa de Alanda, con el 2º Mundo, Julia Carlos Estudiano. Con el 2º, Alejandra, vamos a dejar un más. En 6º, Tata Carmen, el 3º Ollos. En 7º, Noa de Tezboca. Con el 3º, la media, el 1º Mundo. En 7º, la media, el 3º Mundo. En 7º, la fiesta de Villa de Alanda, y el 7º, Lucia Ortega Carlos. Con el 31º, Guidia Carlos Estudiano. ¡Párate ahí, párate ahí! En 7º, la Martín de Palabón. En 7º, Silvia Dostinuela. Con el 44, Laura Rojas Cabestero. Con el 47, Olga Sánchez Martín. Con el 74, Paula Arán Martín. En el 75, Jógen Santos Rojo. En el 88, para Mata Galludo Granado. Y con el 39, Laura Maracolino Sánchez. Bueno, pues aquí tenéis el equipo infantil. Pinta a Cárdena de la Pulla de la Manda. Pasamos a la siguiente carrera. ¿Qué puede ver, chicas? A Martín Martín Martín. Con el número 7, Marta Velasco Garrido. El 12, para Mata Galludo Molina. El 14, Eva Pujolio Estadio. Marta, Marta. El 28, Eva Pujolio Laval. Con el 20, Paula Bracal Hernando. El 21, Paula Pujolio Estadio. El 24, Clara Benito Molina. Con el 28, Rocío Valdá. El 24, Cristina de Álamo Agastel. El 3, con el 30, Isla Hernández Camino. Y con el 34, Nadia Hernández Camino. Y con el 34, Nadia Hernández Camino. Bueno, pues este es el equipo para este pequeño. Patricionado por Pinta Pisman. El Cristal. El 5, Paula Esteban Sánchez. Con el 9, Ana María Rojo. Ahora pasa, Loli. El 10, Juan Lago Estadio. El 26, Ana Augusto Peñado. Con el 21, Eva Pujolio Laval. El 22, Paula Ibera Martín Pillo. Con el 20, la señora Paña Alceana Valor Andón. El 26, Lugia Pujolio Calcada. El 27, Lola Rojo de la Especina. Y con el 2, la señora Paña Alcina Valor Andón. La representación de estas guerras de Ligue yives. Estos no fueron suchos a la verdad, ya sabría que se中en Spurs. En el 03, la señora Paña Alcina Valorão, al Kenur Bob Honeble y 1939. Gracias.